Buenos días, cuáles son los que a dónde tienen a los vatos que no han pagado el viaje o los que no han pagado el dinero para para cruzar ya para cruzar al otro lado ok están aquí en esta escaleta los tengo ya tengo uno que este apenas me acaba de llegar sí apenas ya pero aquí está caliente todo este que no quiero pagar apenas me lo trajeron ya no quieren pagar por este mismo de cruzarlo no por si ya pero me va a tocar preparo la troca llevarlos a votarlo si me va a tocar porque si nadie quiere pagar pues si ni los familiares no responden no es que no pagado no pagado y como que no pues habla de vuelta con tu familia y esta vez dile que hable ok